La gente dice dónde está Pia, el lunes reza Pia, ¿no es cierto? Obviamente, el lunes reza Pia. El lunes reza Pia. Te estoy esperando. María Pia Copelo generó sorpresa al no aparecer en Esto es Guerra durante varios programas, por ello, el productor decidió pronunciarse. ¿Quién más está acá? Joana San Miguel. ¡Joana! ¡Joana! Hasta que la tele nos separe. La líder de los combatientes mostró su incomodidad hace algún tiempo por preferencias de la producción hacia los guerreros, por lo que ha generado todo tipo de reacciones. ¡Ay, ay, ay! Mírenme. Toda llena de arena, pero dando todo por el equipo. ¿Hoy no fue bien? ¿Sí o no? ¡Fue bien! ¡Sí! Dicen que quieren la revancha. Vamos a ver qué es lo que pasará más allá. Para alivio de los fanáticos, María Pia retornará al programa luego de unas vacaciones ya coordinadas antes de su ingreso al programa. La gente dice dónde está Pia. El lunes reza Pia, ¿no es cierto? Obviamente, el lunes reza Pia. El lunes reza Pia. Te estoy esperando. Está de vacaciones por los temas familiares. Tiene temas familiares que tiene que cumplir. Joana San Miguel estuvo al mando de la conducción ante la ausencia de María Pia Copelo. Tiene temas familiares que tiene que cumplir. Ya estaban pactados, pero el lunes va a regresar María Pia y le estamos esperando acá con los brazos. Muy bien. Muy bien. Recordemos que hace un tiempo, Peter Fajardo le dijo a Joana que era su favorita frente a María Pia. Ya, voy a marcar mi conducta referida. ¡No! ¡Ay, Dios mío, Joana! No hay nadie más acá. No hay más alrededor. ¡Joana! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. La gente dice dónde está Pia. El lunes reza Pia, ¿no es cierto? Obviamente, el lunes reza Pia. El lunes reza Pia. Está de vacaciones por los temas familiares. Por YouTube.